hola pittys bueno acabo de llegar me ido a a comprar unas cositas de mercadona me he hecho yo y yo unos regalitos si yo no paro me compré la mochila era mi regalito personal vale pues hoy he ido y me he hecho otros no tengo remedio bueno yo os voy a enseñar lo que me he comprado voy a empezar por lo que llevo aquí en la bolsa a ver vamos a ver bueno que también he comprado galletas para estas dos cara hacía mucho tiempo que no les compraba estas galletitas de biscuit que valen un euro 40 y al mediodía con esto y el jamoncito y tres trocitos de chuche con esta de tres galletitas y así vamos variando luego también me he comprado porque bueno he comprado por el piti mayor también coge algunos son polvorones me encantan los polvorones de limón y un par de chocolate me super encantan y me los como en honor a mi padre hoy ya tenía a la pequeña aquí detrás es que no puedo dar un paso los pongo aquí que no tendré que sacar porque hoy quiero hacer un bizcocho para desayunar el fin de palo he comprado esto el neutralizador de olores de pomelo que he oído que para lavar las galletas pasarle por aquí deja una olor cita muy buena y bueno pues lo he querido probar no lo he olido ni siquiera a ver bueno igual si lo hubiera olido allí no lo hubiera comprado a mí no no es que me guste mucho como huele pero bueno probaré para limpiar esto y tal y lo voy a dejar aquí arriba o sea aquí y nada me ha costado un euro ochenta a mí me gusta mucho el de día de supermercados día que es de limón pero es que este pone que es de pomelo pero es que no me huele a pomelo piti ay no sé sabéis a que me huele a chuche a mí me huele a chuche bueno no sé probaré para las galletas bueno lo gastaré evidentemente y nada un euro ochenta que me ha hecho gracia comprarlo luego un ambientador para mi coche sí soy un puro desastre es que encuentro que fue el primer día y luego no huele pero el otro día que vino mi hija cuando abrió su coche guau que bien huele llevaba este el de mercadona bueno sólo hay dos el rojo que es de de frutos rojos me parece y este bali que la verdad es que huele muy bien entonces bueno pues se ha comprado este ambientador que vale un euro ochenta y cinco entonces no lo he querido poner para poderos lo enseñar y nada pues lo pondré en el coche y ahí ahora va ahora va el regalo que se ha hecho la eva venga va no es un bolso no es el bolso este de mercadona bueno el neceser pero que es un bolso porque yo tuve un bolso igual súper bonito de color marrón igual así agujereado de color marrón no no me lo he comprado pero mirar que me he comprado esta caja de brilli brilli que lleva la color la colonia rosa niu que me encanta esta colonia o no este perfume y digo pues yo voy y me lo compro porque esta cajita en mi cuarto esto va a quedar de maravilla y quién es el que está hablando a me cachil amar están otra vez poniendo placas solares en la casa de delante vale pues uno de los técnicos que están aquí hablando delante de mi puerta pues es raro que éstas no lo estén ladrando bueno pues me he comprado esto porque esta caja en mi cuarto es que va a quedar de categoría esto va con imán jolín señor lo estáis oyendo madre mía viene con su espejito lo puedo usar como joyero yo ya sé loco para qué lo voy a usar bueno tengo dos opciones no sé cuál haré hay que mono lleva la cintita de raso y aquí viene esto que lo voy a sacar ya aquí viene la colonia que es de piel la crema de manos y un body milk estos body mils para mi gusto son caca de la vaca pero bueno todos llevan body milk la crema de manos sí que me hace gracia además me hace falta y nada pues una cajita vacía que lo podemos usar pues para guardar nuestras joyitas nuestras cositas nuestras cosas especiales yo encuentro que al llevar un espejo pega más tipo joyero pero aquí cada uno o bueno hay gente que para maquillaje también yo no es mi caso yo la voy a guardar cosillas no sé aún qué pero la he querido para mi cuarto que ya sabéis que mi cuarto es todo rosita y puede quedar precioso mirar qué preciosidad se puede ser más bonito o de este rosita tan fantástico me encanta y no os lo perdáis o sea la colonia la colonia sola vale 9 euros vale si sumáis la crema de manos que es un euro 50 normalmente estas cremas pequeñitas ya tendríamos 10 con 50 más el body milk porque esto no está a la venta más la caja vale bueno pues si la colonia sólo vale 9 euros todo este par con esta caja maravillosa me ha costado 11 con 50 11 ahora no sé si 11 11 50 o sea que es una maravilla pitis nada más y la ilusión lleguido y me lo he comprado esta colonia a mí me encanta ya sabéis que es la que quiere parecerse o se parece la verdad muchísimo a chloe vale y me encanta yo he usado varias botellitas de este perfume y me encanta bueno pues estas son las completas que me he ido a hacer yo al mercadona vale me he levantado digo y le estaba dando vueltas y es que me gusta esa colonia me gusta esa colonia y es como siempre os digo yo cuando una cosa la compro es porque ya sé dónde la voy a poner y esta caja es que la veo allí en mi cuarto y digo pues yo me la tengo que comprar estoy guardando mi súper bolsita de hello kitty y eso que esté muy contenta de las compras que me he hecho entonces voy a subir todo arriba lo voy a guardar vale os queréis venir conmigo si vámonos vámonos para arriba pitis a ver hoy cuando me he levantado porque claro como no voy a volverlo a meter aquí como no ayer era jueves y nos fuimos a dormir a las dos y cuarto porque ayer terminó más tarde la cremita a las dos y cuarto de la mañana así que es verdad allí va esta espumita que igual se la voy a poner para no rayar el fondo sí fantástico yo a las 11 bueno a mí a las 11 menos algo siempre me entra un poco la morriña y me quedé dormida me desperté que eran las once y media o así y entonces ya sí que no me dormí y aguanté hasta el final esto lo dejaré aquí para ponerlo en el coche vale pues y el piti mayor también estuvo durmiendo en el sofá lo que pasa es que cuando nos despertamos que ya os digo que era esta hora que os acabo de decir vale pues estaban haciendo la expulsión de bueno estaban haciendo una de las que pasamos a una de las expulsiones denominados no que el piti mayor y yo votamos y todos estamos enganchados esta vez este año estamos enganchados bueno pues entonces nada se despertó él ya empezamos a hablar poco poco hasta las dos y cuarto y esto porque os lo decía yo no sé por qué os lo decía pitis lo decía por algo no sé no sé no sé no sé por qué os lo decía bueno que me he levantado me he despertado que eran las 10 menos 20 y y nada y arreglado la casa que yo no es lo típico no haces la cama todo es ordenar un poquillo no he hecho unas llamadas que tenía que hacer y aquí tengo ropa he plegado ropa y ahora tengo aquí mi chanda que llevo para estar por casa que me lo voy a poner ahora en breve mi sudadera de estar por casa en breve o sea cuando acabe hablar con vosotros porque tampoco es plan de hacerlo ahora aquí no aunque a lo mejor se me haría vida del vídeo y pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer ay dios me ha felicitado muchos 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 pitis más desde que os lo dije ayer me han felicitado muchos pitis más muchísimas gracias a todos os quiero os quiero y os quiero o sea vamos una pasada y y ya os lo diré eso que me han felicitado muchos pitis he estado leyendo todos vuestros comentarios vale y ya os digo estaba haciendo cosas por casa tengo vale porque ahora os voy a contar os voy a contar los planes de este fin de a ver mañana tenemos que bajar a barcelona si no me hace ilusión para lo que bajo no me hace nada de ilusión vale bueno vamos al veterinario porque le he encontrado un bultito a chispa vale y quiero bajar a que se lo mire y nada de pedidora y mandadora para el sábado a las 12 del mediodía entonces mañana a las 12 del mediodía tenemos que estar allí en nuestro barrio vale porque la iba a llevar a un veterinario de aquí pero mi marido que me conoce él sabía que si yo lo llevaba la lleva la llevaba a un veterinario de aquí igual que estoy aquí igual no me fío y la acabo llevando a mi veterinario porque yo tengo fe en mi veterinario vale entonces me dijo por qué no pides hora y vamos el sábado al muestro y le dije pues vale porque primero quería llevarla ya 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 se lo encontré nada el fin de semana pasado quería llevarla ya 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 pero al decirme el esto pensé pues tienes razón pues cada día se lo voy tocando no sé mi hija mi marido me dicen esto es un bulto de grasa bueno pero ya hasta que no me lo digan pues pues estoy que no digo pitis porque bueno ya sabéis lo que chispita es para mí bueno las dos vale no quiero decir eso pero chispa es muy especial por lo que es porque era la perrita de mi padre y a mí pues pues es algo muy especial para mí entonces eso que ya tengo ganas de mañana bueno tengo ganas y no tengo ganas porque ya me entendéis cuando a veces pasan estas cosas pues uno tiene también miedo de lo que le puedan decir entonces pues eso que ya veremos que ya veremos mañana voy al veterinario y a ver que que me dicen vale ella no le duele se lo toca si no le duele o sea que que pero bueno que yo a mí es que los bultos pitis los bultos me 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 vamos me asustan mucho pero bueno mirad aquí tengo esta crema de manos que me la trajo mi hija de italia esto es buenísimo yo creo que ya os la enseñe en alguna ocasión es de poch pochitamo positamo me parece donde la compro vamos una pasada es de limón hidrata y te deja un olor cita limón buenísima pero casi ya no me queda o sea que ésta me va a ir fantástica yo las tengo aquí en mi unicornio de lapicero y así cuando estoy aquí pues me pongo mi crema de manos es cuando me acuerdo estas normalmente también las uso como cremas de manos vamos a probar a ver la crema está como huele porque yo para el cuerpo pitis no huele bien pero creo que la voy a usar también como deja muy suave como crema de manos y la colonia 2 me la voy a poner allí en mi perfumero entonces e planes 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 lo que os he dicho mañana vamos a barcelona mi hija me ha dicho pues ya que bajáis a barcelona porque mi hija iba a subir a bajar iba a bajar vale pero vino ya sabéis el día de mi cumpleaños entonces me dijo pues ya que bajáis venidos a comer a mi casa porque ya tiene fiesta digo vale entonces voy a llevar yo la comida vale y no sé qué llevar no tengo ni idea primero había pensado hacer a esa pasta que os dije con trocitos de bacon y nata pero es que ya se hace pasta entonces me gusta llevar cosas que ella normalmente no come pero es complicado porque no tengo ni idea entonces había pensado le encanta el lomo rebozado que hago yo digo pues mira le hago lomo rebozado una tortilla de patata y moniato aquí se le llama moniato ya sabéis que luego me dicen no es moniato es boniato aquí se salió un moniato entonces yo lo digo como lo sé lo digo como se como lo digo yo aquí entonces no sé si hacer una tortilla de eso de moniato y patata o o hay lomo rebozado vale pero no lo sé pitis no lo sé hoy estoy con esto de las comidas estoy muy harta bueno esto me lo voy a dejar aquí y no tengo ni idea es que de verdad os lo digo había dicho vale pues llevo unas salitas de pollo pero es que las tengo que hacer hoy entonces hacerlas el día antes tampoco quedaba aquello bien yo qué sé pitis no lo sé bueno os voy a enseñar cómo he puesto esta caja no sé no me convence tengo que poner algo más ahí voy a bajar la cortina para que lo podáis ver a lo mejor mejor eso mirad ay es que es monísimo ahora os doy la vuelta mirad veis la he puesto ahí pero no me convence no me convence no 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 veo aquí demasiada cosa entonces igual igual me la pongo ahí a ver cómo queda ahí pitis a ver debajo de la lámpara no a ver que no quiero rayarla así queda la lámpara también más alta ay qué bonito no pitis y esto lo puedo poner aquí que lo uso como papelera y queda mono también no entonces esto lo puedo poner aquí igual y así que abrí a ver el otro candelabro que tengo y entonces quedaría busco esto como antes y aquello así qué os parece creo que lo voy a dejar así sí me gusta pues nada lo dejo así de momento pues nada corazones me voy a cambiar vale me voy a sacar la sudadera porque ahora yo ya yo es que cuando llego a casa necesito sacarme mi ropa y ponerme cómoda y son ya las doce y media pasadas hace mucho aire aún aún hace mucho aire desde el miércoles que está haciendo bastante aire y y no sé si os enseñe es que ahora estoy mirando yo os enseñe lo que me compré lo que me compré esta plantita y esta yo diría que no no este es mi jardín particular donde compramos el pienso para el cumpleaños me mandaron un mensaje diciendo que tenía cinco euros de regalo y entonces fuimos que teníamos que ir a buscar el pienso y me cogí esta plantita esta chiquitita y esta maceta sin rosita queda mono verdad me encanta tener aquí algo así de verde bueno que no me enrollo que os dejo que me voy a cambiar de ropa y me voy a poner a hacer un bizcocho porque es que si no hoy no hacemos nada o sea que nos vemos abajo en la cocina pues bueno pitis he puesto un yogur ahora voy a poner tres huevos vamos a ir apuntando eh vamos a ir apuntando eh ahora le voy a poner uno de azúcar el paso pues nada pitis aquí tengo Tengo la piel de un limón y la piel de una naranja, que por cierto son de mi jardín. Vale, mezclamos un poquito más. ¡Mmm! ¡Qué bien huele, Pitis! Vale, ahora voy a ponerle un vaso de aceite. Un vaso de yogur, ya sabéis que este bizcocho es de la medida del vaso del yogur, ¿vale? Vale. Mezclamos otra vez. Y ahora vamos a poner la harina, que son tres vasos de harina. Si la queréis tamizar, la tamizáis, pero yo es que no. Venga, uno. Dos. El horno lo tenemos precalentando, ¿vale? A 180. Como hago diferentes bizcochos, siempre tengo que mirarlo porque digo, no voy a ser cos de la temperatura de otro. Tengo aquí una libretita y tengo varias recetas de varios bizcochos diferentes. Ya sabéis que os he grabado varios. Porque yo los viernes suelo hacer un bizcocho. Venga, caíte, hijo. ¡Mmm! Vale. Ahí. La harina. Levadura. Voy a cogerla. Un sobre de levadura. Levadura. Un pellizquito de sal. Así. Un pellizquito, ¿eh? Y listo. Si no me dejo nada, ¿no? Vale. Vamos a darle unas vueltas así manual, porque si no nos vas a salpicar. Y ahora vamos. Bueno, lo voy a hacer en este molde. Tengo que comprarme más moldes, porque tenía, pero los fui retirando porque tenían años, y bueno. Y la verdad es que este lo compré en Shane. Y, Pitys, estoy muy contenta con él. Le voy a poner un poquito de mantequilla. No se me pega, pero yo es que siempre se lo pongo. Por si acaso, ¿eh? Bueno, ya lo tenemos untadito. Ahora le podríamos poner un poquito de harina, pero yo no se lo pongo. A veces sí que se lo he puesto, pero es que tampoco noto mucha diferencia. Tengo la botella aquí para acordarme que tengo que llenarla de agua. ¡Oh! Y la voy cambiando de un sitio para otro. Bueno, venga, voy a echar esta masa que huele, Pitys. ¿Sabéis a qué me recuerda? Esta, esta lorcito. A los roscones de reyes. Al llevar la naranja y el limón, os lo parece. Siempre que hago los bizcochos, siempre me acuerdo de lo que hacía mi hija cuando era pequeñita y no tan pequeñita. Mientras estuvo viviendo en casa, hacía esto. Cuando yo hacía un bizcocho, ella estaba pendiente y... ¡No lo laves, eh! ¡No lo laves! Yo, ¡no! Y le gustaba rebañar, ¿no? Se llama el recipiente donde lo hacía. Mirad, yo ahora lo que hago, le he puesto dos orecitos de azúcar avainillado por aquí. Le voy a poner un poquito más de azúcar y ya os diré el porqué. Porque esto va a ser el fondo del pastel. El culete, vamos a decirlo claro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que queda muy bueno cuando lo cortáis. Sí, esta sudadera me hace globo, globo, eh, Pitys. ¡Madre mía! Ahora, pues, eh... Luego, esto cuando lo desmoldamos, esto queda abajo. Entonces, cuando lo cortas y te lo comes, este azúcar queda súper rico, Pitys, súper rico. Pues nada, vamos a esperar que el horno ya esté a 180 grados y lo meto para adentro. Entonces, voy a ir recogiendo ahora por aquí y voy a ver qué me hago de comer. ¡Ay, no! ¡Mira! Si me saqué un trocito de salmón. Si la una y cinco. Vale, me voy a hacer una ensalada y un trozo de salmón. Os voy a dar un truco. Yo esta naranja la voy a tirar porque... Bueno, la voy a partir para que la veáis. Son de mi naranjo. Estas son de zumo, eh. Mirad qué guapas. Voy a probar un poco. Pues no están ácidas, eh. Falta un poquito, pero mejor que el año pasado. Vale, cuando tengáis un limón que habéis gastado la piel para hacer, por ejemplo, esto es lo que he hecho yo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, ahora no tengo cosa de limón para nada. Vale, le he quitado esto porque es muy grande. Vale, vale, huele calimenta. Y en el lavavajillas... Mirad, ahora saco el que tenía. ¿Veis? Tenía medio. Lo digo. Claro, yo tengo muchos limones. Entonces lo ponéis así. Yo lo pongo en el apartado. Os lo voy a enseñar a ver si puedo. ¿Veis aquí? Que es el apartado de los cuchillos. Pues lo pongo aquí. Entonces con estos trozos de limón... Es que se van... ¿Qué pasa aquí? Vale. Por favor. Vamos. ¿Sabéis de esas cosas que pasan? Que si quieres hacerlas no pasa. Pues eso. Ya os lo diré yo ahora. Yo ahora con estos dos trocitos de limón que he puesto, pues haré como dos lavados. Y a los dos lavados lo quito. Y es un ambientador natural que tenéis en el lavavajillas y un desengrasante. Y yo la verdad es que desde que vivo aquí no compro otro ambientador que no sea este. De los limones. De verdad que hacerlo. O aquello que os queda un limón feíto en la nevera. Pues una manera de aprovecharlo. Si tenéis lavavajillas es este. Pues nada. Voy a recoger y seguimos. Mirad pitis que tengo aquí. Una bandejita de aguacates. Tengo cuatro, cinco, seis, siete. Son de mi árbol. Ayer los tuvimos cogiendo. Ahora están fuertes pero se maduran súper rápido. Mirad qué calibre tienen. Estoy muy contenta con mis aguacates. Mi hija se llevó otros tantos y le di a la vecina de al lado. Mirad. Si queréis que se os madure rápido le tenéis que sacar el rabillo. Yo como tengo tantos pues en alguno lo he dejado. ¿Vale? Pero le tenéis que sacar el rabillo que queden así. Y así maduran más rápido que los otros. Mirad qué guapo este. Pues nada. Que estoy muy contenta con mis aguacates. Pues nada pitis. Voy a desmoldar el bizcochito. Mirad. Yo lo hago así. ¿Vale? Pongo esto aquí. Le doy la vuelta. A ver. Y voy haciendo así. Pues nada pitis. Aquí tenemos... Uy que se cae. Aquí tenemos nuestro bizcochito. Mirad qué guapo queda. Resbala porque como lleva el azúcar pues resbala. Súper chulo. Lo dejo aquí. Que se vaya enfriando más. Y... Y nada pitis. Voy a cerrar este blog. Ya he comido. Me he hecho el trocito de salmón. Dos pimientos que se me estaban poniendo feos. Y media cebollita y un aguacate en ensalada. Y he comido súper a gusto. Y bueno. Deciros que luego me he comido un polvorón de limón. No sé. Pero bueno. Que ya está. Que voy a descansar un ratito. Voy a ver mi novela. Son las 2 y 20 del mediodía. Voy a ver mi novela. Bueno. Cuando la hagan. Que es a las 4 menos 10. 4 menos 10. Sí que empieza. Ahora es cuando yo me pongo a mirar algún vídeo de alguna compañera. A mirar nuevos comentarios. A mirar cosas del canal. Y ya está Pitis. Que cierro este blog. Os deseo un feliz, feliz fin de semana. Y nos vemos el lunes. Que os contaré todo lo del veterinario y tal. Y ya está. Que os quiero un montón. Y nos vemos el lunes Pitis. Chao. 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 Chao.